1, 2, 1, 2, 3 es la lomba que ya va a empezar si la gana te que abrine el huevo le diga fuerte búbube y barra búbube y barra barra los dedos del fuego barra y barra, parra los dedos del fuego Por mi Mariana, la hermosa, mi Padre, la viejo, la diva, la volvo, la volvo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.